bienvenidos a este tercer capítulo de zoonáutica bajo cero y tengo algunas cosas que decir que no son muy buenas pero son cosas que pasan les cuento resulta que había grabado dos horas para este capítulo y cuando terminó corta todo ver los archivos y por algún motivo la vida pesaba muy poco el archivo de la cámara me llama la atención y dije voy a ver qué grabo y grabó 20 minutos los primeros 20 minutos en los cuales lo único que pasaba era el saludo inicial así que nada me cago en todo tuve que descartear todo el capítulo y bueno vamos a de nuevo vamos a hacer el tercer capítulo ahora sí condiciones que bueno a ver bueno para ustedes va a haber avance más grande más copado malo para mí estas cosas no me gustan no me gustan nada esta es mi base esta es la base que había hecho de hecho me quedo acá un plano que me gustaría sacarlo de ahí que no sé cómo sacarlo acá me quedo cómo sacar este plano acá este acá bueno ese plano dio cierto spoiler a ver tenemos una pequeña base tengo unas tres taquillas no que le puse extras igual de cositas acá en minerales tengo la máquina de café que era obligatoria para mí ya puedo construir en mi base cita está alimentada a base de paneles solares y al efecto los paneles solares ok faltarían dos que no llega a completar pero bueno lo de menos y tengo una pequeña granjita acá con algunas cosas que bueno está es un golazo tener esto qué datos importantes y vimos y vimos hice en la vez anterior bueno básicamente conseguí un montón de cosas pero sobre todo lo más importante de conseguir la bahía de vehículos móviles y el c-track no lo pude hacer porque fue casi el final pero lo conseguí así que yo había dicho que el cuarto capítulo iba a ser armando el c-track bueno lo vamos a adelantar al tercer capítulo o sea el día de hoy vamos a armar el c-track o sea la bahía para poder generar el c-track aparte de esto que otra cosa interesante para contarles es que bueno el reciclador bueno lo conseguí también conseguí tener un tanque de alta capacidad que esto lo voy a hacer ahora mismo y el termo de descubrir la función del termo en el café que esto era algo que es un óptica 1 no había pero en este sí y les voy a contar antes en el zoonáutica 1 vos te hacías un café vos apretabas y te hacía un cafecito que te daba 2 de 2 de sed no era nada pero estaba bueno y era divertido era como un extra divertido bueno hoy no hoy no a la máquina de café ahora ya le dieron mucha más utilidad lo cual me encanta y funciona de la siguiente manera vos tenés que comprarte un termo entonces vos el termo lo pones acá y te lo llena con cafecito y el cafecito te aumenta el calor corporal en 50 y te baja un poquitito de sed está bueno yo a mí me gustaba tomar cafecito y qué sé yo pero es verdad que esta vez tiene más utilidad y me parece que está mucho mucho mejor ahora por otro lado que otra cosa interesante es la sea la siguiente me encontré también puedo hacer ahora el cargador de baterías que creo que es fundamental pero requiere cobre y quité cableado que no sé si tengo la verdad cobre bueno cobre tengo pero el kit de cableado bueno tengo creo que creo que lo puedo hacer para que creo que lo puedo hacer cobre o sea aquí si lo puedo hacer de hecho lo voy a hacer de hecho lo voy a hacer porque el tema de las baterías es importante así que vamos a dejarlo ya preparado así ya podemos tener baterías ya de hecho lo puedo poner acá que me sobra un espacio viene bien y lo que voy a hacer ahora voy a sacar estas dos baterías tengo para cargar y después el resto las baterías también las podría me voy a sacar todas bueno el escáner no el escáner no puedo sacarla porque es obligatorio pero sacando el escáner el resto voy a ponerlas acá a cargar taca 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 así ya vamos cargando baterías mientras voy a buscar materiales porque recordemos que el día de hoy tenemos la idea de hacer la bahía de vehículos portátil y dicha bahía nos consume no tanto y el citrack después la bahía nos consume un lingote de titanio lo cual es mucho titanio el aceite que creo que es muy fácil y de hecho creo que lo puedo sacar de acá en cuanto crezca la planta así que voy a esperar para buscar aceite y el chip de ordenador creo que es bastante sencillo de sacar si no es que puedo hacerlo ahora no puedo hacerlo ahora porque necesito oro y cobre oro y cobre oro oro y cobre tengo o sea ya está oye eh eh oro oro o así tengo tengo me ha asustado me ha asustado de que no tenía oro la idea de por qué llevo el café siempre encima es porque si en algún momento tengo que subir a la superficie o lo que sea pues bueno tengo cafecito y me viene bárbaro chip de ordenador hecho así como lo dejamos hecho el chip de ordenador que ya lo tenemos en mano y bueno para no perder tiempo en toda la cosa voy a buscar materiales sobre todo tema tema titanio y demás voy a buscar un montón de materiales y ya ya estamos volviendo ya volviendo a casita he buscado bastantes materiales sobre todo mucho titanio mucho no sé cuánto tengo pero es bastante porque necesitaba hacer un lingote así que hecho y derecho el lingote a me faltaron las semillas pero porque creo que se puede sacarlo de acá me todavía no creció cuánto faltaba esto falta bastante voy a buscar entonces voy a buscar porque creo que no tengo las clave las dos ahí ahora sí ahora sí ya está ya está ya llegó ya llegó a casa ya llegó a casa ahora sí tengo lo que tengo que tener y yo estoy haciendo cada un campeón vamos a hacer el aceite y deberíamos tener ya la bahía de vehículos portátiles de hecho dámela primer avance primer avance importante del día de hoy bien sigue siendo igual que siempre por lo que veo no cambio no el termos acá me lo de acá bueno o inventario bien o para dejar titanio me tengo para ti arriba arriba ahora sí dámelo entonces vamos a ponerlo por acá no sé por dónde puedo hacerlo si puedo hacer así soltarlo no funciona ahora por lo acá nomás yo creo que está bien vamos a ponerlo en el 5 ahí va vamos a desplegarla ahí está la famosa bahía de vehículos por hoy está buenísima bueno quitándolo el buenísimo que tiene a ahora no bueno si a ver vehículos tenemos uno solo aunque es el citrack pero pide bastantes cosas fáciles creo eh vamos a ver si podemos hacerlo ahora mismo eh no garantizo nada pero vamos a ver si lo podemos hacer ya que está tenemos el comedia más y que vamos a aprovechar a comer y toda la bola ahí va bien ah me acabo de descubrir ustedes no se habrán dado cuenta pero yo sí si a mantengo el shift apretado mientras creo algo no se me va la barra de de crafteo o sea para poder seguir crafteando y no más pero mira vos yo no sabía esto voy a hacerme uno de estos que quiero ver qué onda y le cociné la vida 23 y 3 no está mal igual te es mejor como se comió todo ok bueno vamos a sacar esto y nos queda el citrack el citrack nos pide un lingote que creo que lo tengo perfecto un lingote hecho esto es plomo yo sé que soy un plomo pero no que me pedía plomo un vidrio que tengo acá creo que dos vidrios llegó eh puta creo creo que tengo cuarzo no tengo cuarzo pero es fácil y me falta ok me falta cuarzo y plomo no es tan grave de hecho eh cuarzo plomo ay no miré lo que necesitaba para la batería esta bueno pero creo que puedo hacerlo eh ahora mientras buscamos cuarzo y plomo vamos a pensar qué necesito para esto me lo pone estoy aquí a buscarlo dónde está no está dónde está la batería acá está una batería y goma decir si creo que tengo todo eh voy a dejar esto donde estaba ahí creo que tengo todo eh creo que lo puedo hacer ahora y les voy a contar algo y es que eh había dicho en el capítulo anterior que en este no pero había dicho que allá había una señal esta en Delta Station Dock el Delta Station Dock no es la estación Delta que yo puse sino que está ahí la estación Delta ves está al costado y me lo está marcando por algo me explico eh así que claramente hay que ir ahí el tema es que estaba a 500 metros de donde yo estaba en la isla WTF es fantasma estaba a 500 metros de donde yo estaba en la isla era como demasiado lejos entonces dije bueno voy a esperar a tener un poco más de movilidad y voy para allá así que ahora cuando hagamos eso vamos derecho para allá otra cosa que iba a contar son estas plantas de acá que me encontré en el capítulo anterior estas plantas voy a las tocar si te dan oxígeno y se ponen mirá eh se cierra y da oxígeno está bastante buena pero son todas cosas que fui descubriendo en el camino que yo lo sigo comentando y bueno nada y todo se echó a perder pero no hay problema acá seguimos acá seguimos mirá más plomos por ahí me encanta el plomo debe haber mucho tiempo por el mapa básicamente por el hecho de que yo siempre cuando me encontraba plomo lo tiraba porque digo para qué quiero plomo necesita plomo y no tiene así que tampoco es tan grave agarramos un poquito de plomo y ya está el plomo se consigue muy fácil hay un montón de hecho hay unas piedras que se llaman galenas creo que se llaman que casi siempre te dan plomo o sea son re plomas creo que son estas estas mira galena ves plomo ve ve lo que te digo la galena es plomo ok bueno listo me faltaría sabes que me faltaría bueno en realidad me lo voy a poner porque todavía me faltan cosas me faltaría quizá no pero tengo todo voy a arreglar esto porque es gratis y esto hay es plomo y pensé que era un pensé que era un blueprint y yo sea what the fuck creo que de acá creo que voy a necesitar sabes que voy a agarrar porque creo que no me deja ahí está pues creo que voy a necesitar de eso así que prefiero agarrarlo ahora cuánto agarré agarré uno pero creo que igual tengo en casa creo que tengo en más mucho caso pero creo que tengo para la goma de silicio porque creo que la goma de silicio de hecho puedo mirarlo mientras voy para allá creo que la goma de silicio se hacía con a no con la semilla fact bueno creo que voy a estar en problemas de esto comételo entonces creo que no tengo semilla espero que eso eso todavía no nació voy a necesitar semillas a ver pero cuánto le falta esto para nacer porque a lo mejor puedo tomar de acá si le falta muy poco lo que no nació que no nació está ahí nomás y mira ahí se ve algo así que sí que sí bueno algo hay algo hay no hay mucho pero hay algo ahí me deja agarrar ahí está ahí está agarré dos agarré dos agarré dos a ver no sé si llego pero agarré dos ok plomo tengo necesito uno más de vidrio que lo puedo hacer ahora y el kit de cableado que éste requiere el chip de ordenador y el kit de cableado el kit de cableado requiere dos de plata que eso creo que lo tengo justo pero lo tengo dame entonces un kit de cableado y este es el kit de avanzado y nada más un chip de ordenador chip de ordenador es con oro cobre y coral creo que coral es lo que no tengo ve o cobro tengo oro tengo huy está tras bolas deja uno de plomo deja estaba sirve para que humedaste todo bueno dame dame creo que va a agarrar ahí colgué ahora va a agarrar no no sé qué va a agarrar me colgué oro no sé me colgué me colgué se me frunció el cerebro y ok esto está entonces ahora me queda la célula para la batería era acá bueno mira creo que llego creo que me puedo hacer dos me va a hacer dos voy a hacer dos para evitar problemas y esto está dos baterías que yo dos baterías imagino que puedo hacer puedo hacer dos baterías no puedo hacer dos baterías pero creo que sí puedo hacer dos baterías no puedo hacer dos baterías no sé en serio y esto mira 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 quien dijo que no quien dijo que no quien dijo que no para para plantame estas tres y creo que ahora puedo no mira quien ganó a quien le vas a prohibir la batería o va dame entonces ahora la célula de energía y me faltaría no más el chip de ordenador y esto placa de corales así que voy a buscar unas plaquitas de corales que ya digo desde ahora es complicado encontrar esas placas de corales o sea lo que es una óptica 1 era extremadamente fácil acá cuesta un huevo o sea nunca hay que fuera tan complicado las placas de coral o no sé si soy yo que no las veo porque soy medio boludo jodeme son estas me muero yo jodeme menos mal menos mal no son esas no no son unas chiquititas que están más en la profundidad según lo que yo veo pero no te das una idea lo que me cuesta encontrarla o sea me tengo que meter hasta el fondo y capaz que la encuentro es un desastre así que voy a buscar que esto va a tardar un tiempo y después vengo estamos llegando a la base todos contentos porque ahora se viene el primer vehículo el cifra que esto va a ser fabuloso voy a tener que tener cuidado obviamente con la batería pero no es muy complicado de hacer las baterías grandes creo así que bien creo que necesitaba el coso avanzado no déjame chequear que te caló avanzado ok yo para no sé cagada tenemos citrack tenemos citrack yo no puedo creer vamos ya mismo hacerlo vayan preparando un nombre para el citrack a ver si es bueno no sé si a este le podemos poner nombre al otro al otro podíamos ponerle nombre al simboss de toda la vida a este no lo sé pero bueno nada más de caballeros citrack uh logro y todo a verlo es chiquitito eh es chiquitito el guacho se ha comparado con lo que era el el otro este chiquitito uh la luz hey no es tan está lindo eh a verlo y como es yo quiero ver esto como entro a por acá arriba entro no enter uuuy qué bueno que está momento que quiero salir está muy lindo eh tengo para guardar a acceder a mejoras ok tengo mejoras acá y no tengo espacio en el inventario para nada no no diría que no supongo que quizás son mejoras es probable pero en principio no tengo nada y acá tenemos la célula de energía que lleva dos células de energía oh esperemos que no se gasten nada nada lenta pero bueno tenemos citrack muchachos vamos a utilizar el citrack entonces como bien dijimos para ir a donde queríamos ir que era allá al fondo que era la delta station dock supongo que con esto vamos a ir mucho más rápido así que uh mira como se fue me encantan las animaciones están muy bien eh la edad está muy bien el citrack la luz parece ser bastante buena eh así que nada me encanta la idea no va tan rápido como el cmod va bastante más lento fíjate que no voy tan rápido es un avance sí señor estoy más seguro protegido sin perder oxígeno sí señor no tiene la movilidad que tenía el cmod de antes bueno acá llegamos al delta dock station vamos a ver que es esto puedo dejar esto estacionado en algún lado después se lo dejo acá puedo más o menos bueno lo voy a dejar acá espero que no le pase nada a mi a mi pequeño a mi pequeño citrack me voy a hacer que es esto dock station por algo me oh hay maquinita de café no hay mucho eh que hay acá ah estos son boluses para poner bueno me las yo igual no puedo llevarme eso no eh papelera papelera viene bien para eliminar cosas igual no creo que requiera eliminar mucho pero bueno viene bien viene bien no hay nada o sea era solamente no va a haber un par de blueprints había pero tiene que ahí hay algo eh ahí hay más cosas ahí hay más cosas que lo estoy viendo o sea bueno a ver vamos a meternos para adentro tengo mi café pero no quiero usarlo pero está nevando mucho esto es porque quieren que use café no ah pero debe haber plantas ahí bueno vamos para adentro vamos para adentro tengo el café en todo caso podría tomar el cafecito o algo como funciona yo quiero mirar ah ah que había recogido algo yo no me acuerdo que bueno tiene que ser por acá delta station no delta station no era dock station bien bien ahí va ahí va la pregunta ahora es que hay acá o sea esto está tan alejado de donde yo fui antes que me lo marca o o es el mismo lugar y yo estoy como un boludo cayendo entrando acá como un boludo pensando que es algo nuevo y es lo mismo oh pingüinito hola que lindo oh eh que lindo es estos pingüinitos me encantan son genial los pingüinos de hecho los puse en la intro porque me parecen tan lindos oh acá 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 el azufre este bueno ok vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa evidentemente la isla es la misma digamos si habrá algo más que no vi pero pareciera haber visto todo allá hay un llamado un last known position a 500 metros vamos a ir ahí vamos a ir ahí con el seatrack a ver que nos encontramos y yo creo que algo vamos a encontrar sinceramente yo creo que algo distinto tiene que haber bueno si algún bloopning o algo ocupado oh y esto que flash hidrothermal vent todo esto pega ok eso pega listo perfecto supongo que de ahí puedo sacar calor un tuyo oh acá hay más litio venía justamente me quedé buscando litio y vi que esto empezó a hacerse el loco y bueno y eso pero bueno nada ya vimos lo que es más o menos así que ahora si vamos para allá cuidado que nos estamos acercando a una zona peligrosa te diría eh es una zona nueva claramente que no conozco y es peligrosa esto ok 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 mirá ese bicho claramente no debe ser bueno ¿dónde está el mensaje? allá ah no llego hasta allá tengo que bajar yo a pata está ahí está ahí está ahí algo ahí es voy a dejar todo lo que pueda así que me agarra miralo esto es como abrir la boca que zarpado bueno me la voy a tener que jugar me la voy a tener que jugar voy a tener que bajar corriendo hacia allá yo no veo nada sinceramente pero dice que está ahí así que voy a tener que ir a ver si veo algo y si no estará metido bajo la tierra o sea que en verdad tengo que buscar la manera de llegar me da miedo ese bicho pero hay que intentarlo lo sé lo sé lo sé lo sé no hay nada acá no hay nada acá ah mirá ese bicho esta zona está tremenda no encontré nada acá no hay nada está esto está eso de ahí que parece grande y no sé qué es podría ver qué es esto porque la señal me parecía ahí pero es que no vi nada así que quizás este por acá es una zona toda mira como de islitas pero es rarísimo está está muy facero pero es que no no sé qué hay tubería tubería los caños estos que ponen los bichos estos abrió una estación acá me atacó hay algo nuevo acá a ver debe haber cosas nuevas no blueprint nuevo o algo así tiene unos ruidos estos wow es enorme es malo mirá me muero la verdad que esta zona está siendo demasiado hostil o sea cada vez que salgo un segundo a mirar me están pegando estos bichos todo el tiempo así que me temo que no voy a poder no voy a poder hacer mucho ahora está siendo muy hostil muy hostil mirá 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 es que me da miedo que me rompan el vehículo o algo y yo no puedo repararlo la verdad que lo veo como demasiado hostil me parece que voy a tener que abandonar la zona porque no la veo no la veo bien no sé si necesitaría algo para venir acá o qué pero dios son demasiado molestos o sea demasiado un segundo que salgo me embocan y hasta cuando no me salgo me están embocando igual así que voy a tener que dejarlo voy a tener que dejarlo no voy a poder venir quiero investigar quiero ver qué hay porque no sé qué hay o sea todavía no vi nada fuera de lo habitual acabo de ver el bicho ese que era impresionante la ballena esa que era brutal me encantan es como el bicho grande es una óptica 1 no me acuerdo el nombre ahora pero es como ese bicho es amigable por lo que vi a mí no me hizo nada ah esta parece una zona es un buen dato pero sé dónde carajo está ¿y esto? ah oh ahí está de nuevo este bioma me parece muy cheto la verdad pero estos bichos no paran de joder ayuda ayúdame ballena ayúdame por favor me están pegando a tu bicho que necesito ayuda no párate joder no puedo investigar o sea no puedo o sea se me está costando mucho investigar y tampoco estoy encontrando demasiado de hecho ya se podrán ver abajo mi vida de hecho no tengo botiquín ah tengo botiquín no digo nada pero bueno estarán viendo ya mi vida que está muy complicado no encontré nada tampoco no encontré nada tampoco así que me parece que voy a volver parece que voy a volver sé cómo llegar eventualmente así que se imagino que el próximo día por ahí lo investigamos un poco más a ver si encontramos algo de momento ya te digo no encontré nada raro fuera de lo habitual tampoco me metí demasiado mi vehículo tampoco me permite meterme demasiado pero es probable que intente encarar encarar para otro lado o algo por el estilo acá ya hemos visto que hay algo no sé qué porque no veo nada nada raro más que bichos diferentes pero no veo no veo ninguna ningún blueprint ninguna estación no vi nada de momento me nombró cosas el juego pero no yo no vi nada así que probablemente volvamos para base ya sabemos llegar y bueno hay otro bicho malo mira acá hay esta es una zona hay bichos peligrosos pero tengo que pasarla miralo 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 es tremendo es tremendo no no uy ese ruido me está dando miedo esto demasiados ruidos raros ah tengo no miralo 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 fuera me dejó igual sé que es medio lea paja o sea te voy a buscar y se va no me cuesta dejalo no encuentro mucho más de la cuenta te voy a decir la verdad no encuentro mucho más de la cuenta no sé dónde voy a encontrar más data porque tiene que haber seguro pero yo no encuentro acá encontré una zona interesante yo la había pasado pero nunca la había visto creo como tal fuck es de esta zona que están uy 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 le agarra ataque viste le agarra ataque y corre se va como es loca bueno lo dicho vamos a volver a base aprovecho para ir despidiendo el capítulo mientras voy para base o sea no hace falta ni tampoco llegar a base para despedirlo así que nada como ya saben le pueden dar un buen like al video para más un auto y gajo cero espero que esta vez no haya problema si todo esté bien grabado y lo puedan ver si no va a haber problema me pueden seguir abajo en mis redes sociales y toda la bola vos sabés que yo para youtube soy un desastre con todas estas cosas me gusta subir videos y demás pero soy un desastre para todo lo que es promoción de mi canal y eso no me gusta es como la gente ya sabe que les tiene que suscribir darle a la campanita seguirme en mis redes sociales la gente ya sabe todas esas cosas me da cosas pero las tengo que decir son cosas que pasan gajes del oficio así que bueno nada lo que venía pelotudeando con el tema de youtube se terminó se terminó el camino y se terminó el video ya como nos vemos en el próximo video chicos chau 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 Gracias por ver el video.